Vamos a ver que ha ocurrido por acá, un pequeño hueco en euro que se llena, como la mayoría. Vemos un excelente rebote acá en esta línea que tenía trazada, se puede ver con el tema acá también. Bueno, algo curioso es el cambio que hubo aquí abajo, pero ya sabemos que mientras no salimos de micro, y aquí está el tema de la dualidad, hablamos con los esquemas de Dani, si tengo una fuerte validación con esta salida, ¿verdad? Esto tiene una probabilidad muy buena, porque marca una validación tan geométricamente, ¿verdad? Tan atractiva y rompe inmediatamente. Luego viene en contracción. Tiene muchas probabilidades de continuación. Esto lo que no puede es quedarse lateral, ¿no? O empieza a presionar o siga cayendo de nuevo hasta el fondo. Puede ser una probabilidad. Pero sabemos que mientras no... En teoría, ¿no? Mientras no salimos de esta condición, seguimos pensando también en todas las estructuras que tengamos presentes. Tengo marcada esta línea que ven acá, con una nomenclatura distinta, es para que sigamos las líneas de tendencias que hicimos con el backtest. Creo que es la que veo más obvia. Uno, dos, tres. Por acá tendría casi un cuarto, ¿no? La que veo más interesante. Por acá hay otra. No llega a tres. Tampoco. Por acá tampoco. Sería esta ahí en el centro. Y si nos damos cuenta, hubo un rompimiento que no da entrada. Hay otro rompimiento que no da entrada. Se queda aquí arriba en pausa. Vuelve y penetra. Toca aquí de nuevo. Acá se queda un poco en paralela. Toca aquí de nuevo. Se baja. Toca acá también. Penetra ahí. Una paralela acá. Es bien obvia la línea. Aquí sí rompe el día de hoy. Creo que veo interesante. Hay un rompimiento. Pero no es el movimiento que queremos ver, ¿no? Si vemos, si vemos, es una... Está un poco forzada los puntos. Si recuerdan el backtest. Traté de, por lo menos, por ejemplo, este punto está un poco forzado. No sé si lo pueden apreciar. Este no es exacto. Este tampoco es exacto. Y el que está atrás acá es el anclaje. O sea que si se dan cuenta, está... Está un poco forzada la línea. No sé si lo pueden apreciar. Pedro pregunta, ¿pero esta LT no está tirada desde arriba? Dice Pedro. A ver, ¿quién le responde a Pedro? ¿Quién le responde a Pedro? ¿Alguien tiene idea? Gregorio te responde, Pedro. Desde arriba no es factible. ¿Por qué? Directriz, 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 directriz. La dinámica, la directriz ha cambiado demasiado desde arriba. Esto es otro mundo aquí arriba ya. Si yo utilizo esta directriz, voy a caer en una buena trampa, ¿no? Puede funcionar, claro que sí. Pero no es la probabilidad que buscamos. ¿Sí o no? ¿Qué te parece, Pedro? De igual manera si utilizo esta que está acá. O esta que está acá. Se pueden utilizar. Recuerden el backtest que cuando esto se despegaba mucho de la original, por acá por ejemplo, que tampoco sería del extremo porque se ve bastante obvio por aquí hay una. Lo que me iba a ocurrir era que cuando esto venga a romper, probablemente el recorrido que quede, o probablemente el recorrido que ya vino desde el extremo abajo, se me va a ir todo ese movimiento inverso que buscamos, ¿no? Al contrario. No es que no vaya a funcionar. Es que quizás cuando ya venga a romper aquí, ya quizás quede muy poco el recorrido. Inclusive esta por acá, esa dinámica, no es que no sea válido. Es que qué tan atractivo es. Entonces la que veo más interesante es esta. Está un poco forzada. Pero si ven la esencia de la línea, falso rompimiento, falso rompimiento, falso rompimiento, toca aquí, toca acá. ¿Lo ven ahí? Los tres puntos están un poco forzados. porque hay dos, hay dos extremos acá, que sí, sí, creo que se aprecia, ¿verdad? Quedan dos puntos aquí. Este es el tema donde no está muy... Igual es la mejor que veo. La otra sería esta. Esta de acá. No llega a ninguna parte. En estos dos puntos. Esta de acá, perdón. Esta era. Aquí está. Acá. Acá. Y acá, acá. Ahí está. Uno, este, un poco sucio. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Por acá se queda... Si bien, si bien no está limpia, se ve el ángulo claramente, ¿no? ¿Está ven ahí? Y por acá, estos, se ve ahí, cuatro velas, cuatro mechazos ahí, perfectos. Luego, falsos rompimientos, falsos rompimientos. Estoy muy cerca, muy cerca. Muy cerca. Rompe acá, apoya, y sube bien fuerte. Se aprecia esa también. En la de arriba, lo que veo es los tres puntos más perfectos, que en esta de acá. Esta sería el uno aquí, el dos acá, este, y el tres acá, que no es tan... pero igual mantiene, ¿no? Mantiene la esencia. Esta tiene una buena entrada aquí, y luego... todo el falso rompimiento, que tampoco ha entrado. Sí apoya mejor aquí, después del falso rompimiento. Así que le podemos ir dando seguimiento. En cuanto a ese backtest, me han enviado un par de backtest impresionantes, ¿eh? Yo los felicito, de verdad. Y los vamos a ver, Gregorio, Manuel, Dani, también está comenzando otro. Unos trabajos espectaculares, y de verdad que, felicidades, porque me han sorprendido unos backtest impresionantes, ¿no? Alguien me había dicho que quería hacer el backtest de las micros, aparte de Dani. ¿Quién me comentó esto? La verdad no recuerdo. ¿Quién me había comentado sobre el backtest de la micro? Pedro. Bueno, Dani lo está haciendo también. Así que yo creo que te... no sé si quieren hacerlo juntos y pueden hacer un backtest mucho más amplio. ¿Ok? Carlos dice que también se anota al de la micro, así que pudieran trabajar ustedes tres. No sé si... Claro, Dani. Dani dice tendrá un mayor número de casos. Esa es la idea que pueden hacer. Se reparten entre los tres y pueden hacer, yo que sé, mil eventos, por ejemplo. Y no sería nada pesado. ¿Ok? Esto, lo que vamos a hacer es... Es que yo... Me gusta que sea así. Me gusta que cada uno... Elija lo que quiere. Yo no puedo asignar. O sea, no me parece que sea... algo... que debo hacer. Y... Bueno, si ya ustedes tres se animan, lo ponemos ahí. Pedro, Carlos y... y Dani. Después... podemos sacar unos minutos y... y vamos... afinando, ¿no? Lo vamos presentando acá. Así es. Esto lo pueden ir haciendo paralelo, claro. Exactamente. Este backtest, por ejemplo, del ALT, se puede hacer para... para los mayores, ¿no? Los cuatro mayores. y el número de operaciones subiría considerablemente. Se puede hacer para 15 minutos. El que quiera hacer 15 minutos, que no los recomiendo. Pero en un futuro lo pudieran hacer, claro que sí. Y... y en una hora se puede hacer. Porque... Eurodólar daba dos entradas al mes. Si se siguen cuatro mayores, puede dar de ocho a diez entradas. O sea que... de hecho, Eurodólar daba dos coma algo entradas, me parece. O sea que entre... entre cuatro mayores son diez entradas al mes. Y diez entradas al mes, con... con lo que tiene este... este... esta entrada, no... no es... para nada malo. En... en Libra, vamos a seguir... las estoy marcando. Acá hay una... con Libra que... es... es una línea perfecta. Perfecta. Tiene... uno... dos... tres... cuatro... cinco... seis. Y ya seis venir acá, en esta distancia, es espectacular. Acá queda por muy poco y ese muy poco tracé. Tracé esta nueva que está ahí. Es una validación espectacular. Sube un poco el... marqué acá, que aquí está perfecto. probablemente sea tema de data, pero igual los... los... pero los dos... y ahí tengo la... posible entrada. Vemos las... Gregorio me había comentado de las... las líneas que vienen de acá. Es esta estructura... anterior, ¿no? Está aquí... claramente, ¿no? Trabajando y ahora rompe y está apoyando ahí. Tengo estos puntos ahí, a ver qué... qué puede ocurrir con estos niveles. Bien, simplemente por curiosidad. Pero lo podemos ver acá, ¿no? Como cruza, sigue apoyando, apoyando. Y aquí se va un poco horizontal, lo cual... lo cual va cambiando, ¿no? O sea, es como que estoy apoyando en ángulo negativo, estoy apoyando en horizontal y luego estoy apoyando arriba. Es como esa trans... esa transición, ¿no? De la directriz. Eventualmente, sí, puede fallar aquí, romper todo. Mientras tanto, es lo que me está diciendo, ¿no? Creo que se ve muy claro ahí el... Este ángulo también lo estoy siguiendo porque lo veo... lo veo bastante interesante. A ver qué puede... lo puede hacer también. Y no es mucho, ¿eh? Se ve mucho, pero a la hora de aumentar... por lo general no veo más de dos o tres líneas, ¿eh? Este está trabajando muy bien aquí. Tiene que superar esa zona. Sebastián dice... El pedir los primeros tres minutos de la clase pasó con algo del PDF, lo acer, en la celeste, y todo, ¿no? Eh, no. No he dicho nada. Yo te... No, no. No, no. 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 Ah, perdón. No, ahora Sebastián es Gerardo, sí. Gerardo, quien tiene las... No, yo le envié a Gerardo todo. Falta la optimización de Moisés, pero que lo hagamos a medida de borrador. Lo que yo quiero hacer con ese es para que lo tengan de ejemplo, ¿sí? Y lo que iba a decir en cuanto a ese backtest, seguimos la línea a partir de ahora para que la tengamos presente, es que... Eso se puede completar, porque habían, creo que, 31 eventos, me parece. Eso se puede llevar a 100, a 300, a 500, así que si se animan, esto puede ser otro backtest. Y aparte de euro-dólar, se puede hacer libra, australiano, y dólar-cat. Puede ser. Inclusive se pudieran intentar algunos cruces también. Se pudiera ver dólar-yen también. Dólar-franco también, porque a pesar de que dólar-franco va muy relacionado con euro, no todos los giros se dan iguales. O sea, que el que se anima, esto se pudiera completar, este backtest también. Y si se hacen 4, 5, 6, 7 pares, esto fue en un año. O sea, que... 31 entre 12... ¿Cuánto es? 2,7, 2,8. No está mal. No está nada mal, ¿ok? No está nada mal. Así que si alguien se anima, lo podemos completar. Bien, australiano, ahí está el resultado. Sí, llega, no hay giro, esta vez las recoge, y el giro viene bien fuerte, ¿no? Recuerden que lo dejamos con el rompimiento a la línea. Se aprecia, ¿no? Recuerden esta situación. 1, 2, 3. Esta rompe... Estas estructuras están trabajando de manera espectacular. Creo que se me ha ido una. Tengo que copiar. Siempre copien con un canal. Siempre, siempre. La equidistante, ¿no? Busquen la equidistante, pero siempre tengan el esquema de extremo pendiente, ¿no? Sería acá arriba. Sería por acá. Al pit, ¿no? Clavado al pit. Ahí tenía la... La línea llega, acá penetra, rompe acá. Un poco horizontal, rompe, y viene acá a la próxima línea válida. Rompe. al pit. Impresionante. Este ángulo es... Es una belleza, este ángulo. Lo de acá. Hasta acá. Perfecto, ¿no? Aquí un poco de ruido, 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 se va. Está trabajando con esto. Rompe de nuevo. Llega bastante cerca. Y... Están ahí las equidistantes. No es tan usual ver equidistantes con esa precisión. Carlos, ese backtest de la micro lo vamos a hacer junto en el aula. No, no, no. En el aula, ya, ese backtest, el backtest era para aprender a hacer backtest. ¿Eh? Pero es una... Es una... forma de entrada muy buena. Yo creo que no le queda la menor duda a nadie. Y por eso, como vi que se motivaron bastante, lo pueden completar ese backtest. Y de hecho, no estaría mal, porque si lo completamos y hacemos una optimización que Moisés se ofreció, queda de ejemplo porque esto... Estos procesos se le van... Se le pueden olvidar, Carlos. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es que hagamos ese documento con un backtest completo, pero que salga de ustedes y que después les quede a ustedes. Bueno, no es para mí, es para que le quede a ustedes. Porque en tres meses, seis meses, si se te presenta algo y tú tienes que parar tu proceso, ¿Sí? Cuando los retomes tienes todas tus notas, tienes un ejemplo de backtest desmenuzado al más mínimo detalle y tienes todo ahí. Entonces, puedes retomar fácilmente y es... Y la verdad es mucha información, sí, se pueden olvidar cosas, pero los que toman notas, los que toman notas no creo que se les quede nada, honestamente. Así que, australiano trabajando bastante bien. Vamos a borrar un poco estas líneas que no no hacen falta. Horizontalmente, sí, vimos también que hay un buen trabajo. El valor de arriba también están los dos niveles ahí validados. este nivel también a pesar de que tiene un poco de ruido vino acá. Muy bien también. Pedro dice pero hay dinámica, pero el gatillo a la dinámica hay poco recorrido. Sí, Pedro, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema, Pedro? ¿Qué te está saliendo ahí? ¿Qué quiere decir ese comentario, Pedro? Que la relación riesgo-beneficio no sería buena. Bueno, ¿a dónde sería la relación riesgo-beneficio, Pedro? ¿Qué? Porque yo estoy viendo esto acá como potencial objetivo. Y esto acá si veo fuerte reacción, si acá en este nivel es de donde sale se ve fuerte reacción, se puede abortarse. Se vería o por lo menos bajar aquí esto ya. Que sería empate y entrada por acá probablemente dos o tres tips ahí para cubrir la comisión que ya debería de estar ahí, en esta zona. tiene tiene este trabajo horizontal, tiene rompimiento acá, pero la última validación es esta horizontal y las dinámicas sí están trabajando. Rebotó, 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 está rebotando de todas las dinámicas que está validando. ahora, el punto es que cuál es la perspectiva que tiene el precio salir de toda esta estructura, la perspectiva de alcance. Lo ves ahí, viéndolo desde la última validación, yo pensaría en esto, ¿no? Y ver cómo llega también. puede llegar aquí también. Es esta gran expansión que veníamos siguiendo que recién rompe la micro ahí. Y es justo ahí donde está ahora rebotando, ¿no? Por eso hablábamos de que el romper la micro no necesariamente es la entrada, recuerda, que se está validando un nivel y yo tengo otras entradas antes de que esa micro rompa. Y eso lo vimos con los esquemas que hizo Dani y las dudas, creo que esas dudas quedaron claras. por ejemplo pensar en en esta secuencia que viene al pit ¿sí? Y esta y este nivel que hablé acá horizontal allá pudiéramos pensar también en esa zona justo acá y en esa convergencia un poco pasando también en horizontal porque ya si rompió micro y validó con horizontal me inclino por esto o por esto ¿sí o no? esa validación es de 15 minutos ¿sí? esa validación ¿de qué es? 15 minutos ¿sí? bueno que cambie acá y rompa todo no hay ningún problema es una probabilidad correcto pero esa validación es de 15 minutos para una hora no me interesa ¿se entendió no? ¿se entendió la la lógica ¿verdad? pensamiento ¿no? dudas ¿hay alguna duda acá? no hay nadie perdido ¿verdad? bien de manera inversa tengo a un dollar cat con esta que habíamos identificado queda un poco paralela pero he encontrado una un poco más fuerte que es esta esta acá una reacción muy muy sólida a la dinámica luego al horizontal pero esto tendría que superar rápido esta condición no puede hacer este modo break hacia abajo me parece más atractivo por eso me estoy inclinando por esta condición de rango la que traía ahí la tengo porque el ángulo la verdad que es un ángulo interesante de hecho aquí se sigue repitiendo parte de la transición parte de la transición es como si uno quisiera estar una hora en 15 minutos este tiene aquí bueno de 15 minutos pero vuelve y acá la hora se ve se ve claramente esta validación este toque de nuevo también el otro verdad es que lo podemos seguir no importa euro euro jane no pudo con esta zona así que sigue sigue esta secuencia sigue esta secuencia sigue esta secuencia tiene lugar más obvio ya esperarlo es este este rango que detectamos con el doble las dobles secciones estas así que vamos a ver cómo se va a comportar por ahí creo que no hay nada que ver entre estos dos niveles no hay nada que buscar por ahí dólar jane que en vez de llegar al preciso del rango estaría llegando a este nivel por la fuerza relativa de dólar no fíjense la sintonía se dan cuenta no están muy sintonizados euro jane llegando aquí abajo y dólar jane llegando acá es buena señal de la sintonía que llevan pero el dólar jane a diferencia de euros no queda en horizontal sigue en dinámica sigue en dinámica y acá vino el pip al pip al pip sin el más mínimo error así que esto es todo lo que se puede ver poca liquidez mediados se puede observar ahí no es un buen rango buen rango con buenos flips y se pudiera observar este también sí claro que sí y este también hay que ver cuál es la perspectiva de rompimiento ¿no? y a libra lo dejamos que disipara este evento un evento un poco un poco inusual lo más cercano lo más cercano que tenemos es esta esta estructura rompe ahí todo esto si se fijan en teoría en teoría la micro sí intacta ¿no? se dan cuenta esto es este falso rompimiento un rompimiento de micro que viene justo al ángulo este que habíamos detectado justo al fin Pedro dice la libra con las grandes caídas que hubo la semana pasada no se inmutó casi ¿por qué crees? ok buena pregunta Pedro y te voy a decir por qué buena pregunta porque para operar para operar muy buena pregunta Pedro y por favor todos todos grábense esto en lo más profundo de su de su subconsciente ¿no? de su cerebro el por qué Pedro para operar Pedro para operar para operar para hacer trading el por qué el precio suba o baje a nosotros como operadores nos importa un bledo repito el por qué el por qué a nosotros a nosotros nos importa un bledo tres pepinos Pedro ok eso es parte de la ¿cómo lo pongo? ese trabajo de mentalizar que hacen los medios es siempre darte un por qué y en el fondo no hay ningún por qué el por qué es porque tienen que porque tienen que hacer dinero va a subir o va a bajar porque tienen que ir donde hay plata y porque hay una planificación micro y una macro no tiene nada que ver con lo que está pasando políticamente socialmente económicamente financieramente monetariamente todo lo contrario todos los acontecimientos que ocurren van de la mano con la planificación de los mercados todo lo contrario ok todo es todo exactamente al revés como hablamos el primer día el precio no sube porque hay ley de oferta y demanda el precio es al revés el precio lo suben para crear demanda lo bajan para crear todo lo contrario el por qué Pedro jamás jamás para operar para operar jamás te hagas esa pregunta si es para filosofar y tomarte una cervecita un vino un whisky con los amigos en la barra perfecto para operar y sentarte tú frente a tus gráficos olvídate de esto y sigue tu precio haz tu análisis y sigue tu precio compras y vendes cuando tus estructuras te lo indiquen Pedro Pedro dice que si hay manos fuertes en la libra Pedro no es un tema de manos fuertes hermanos ya eso lo hablamos eso lo hemos hablado mucho no sé por qué me haces esas preguntas si tú estás aquí desde el primer día tú mismo sabes la respuesta a esas preguntas si es un negocio Pedro el más grande del mundo por cierto los intrusos somos nosotros bien pues vamos a determinar este mes que comienza hoy está la mayoría vamos a determinar que como vamos a agotar estas cuatro semanas para sacarle el mayor provecho quedamos en hacer otra ronda hacer otra ronda de de la simulación ya incluyendo en las últimas veníamos incluyendo las entradas y creo que todos todas estuvimos de acuerdo con eso yo les habría planteado esa idea que me parece conveniente y lo que me parece que podemos hacer es para para hacerlo más dinámico es que paralelamente vayan trabajando los backtest parece mejor idea porque no se hace todo forzado de golpe en unos días y van asimilando la idea que aparte nos permite hacer por ejemplo dos días de simulación un día revisar backtest dos días de simulación y vamos variando y creo que le da una mejor dinámica al aula no se si alguien tiene alguna opinión la puede la puede expresar patricio me pregunta sería bueno que hagamos demo en tiempo real bueno hacer demo hacer demo en tiempo real hasta que no hagas los backtest no pero yo te voy a decir la verdad patricio demo en tiempo real demo en tiempo real es una pérdida de tiempo si tu haces simulación demo en tiempo real tiene un objetivo principal que es dominar la plataforma en tiempo real que eso no lo vas a hacer con el simulador porque ese es el simulador el demo en tiempo real lo tienes que hacer lo tienes que hacer pero no tienes que hacer un tiempo muy prolongado de demo en tiempo real porque el uso el uso real del demo es aprender a utilizar tu plataforma el demo no te sirve para más nada porque para backtest tiene el simulador que es espectacular y para operar el demo no te sirve de nada porque no te trabaja la psicología tu puedes durar 10 años en demo 20 años 100 años bueno para hacerlo más realista tu puedes durar 3 meses en demo por ejemplo y el día que entres a real estás comenzando de cero ahora si tu tienes una si tu haces un backtest de un comportamiento y tu tienes la estadística precisa y tu tienes 100, 500, 1000 eventos tu vas y lo simulas tu lo simulas una y otra vez y tu puedes simular 300 eventos tu lo puedes simular 3, 4 veces ¿cuánto te tardaría hacerlo en tiempo real? años o sea no es eficiente el demo el demo es nada más para aprender la plataforma que puede sonar ridículo pero es extremadamente importante porque te vas a encontrar con muchísimos errores de ejecución porque no dominas la plataforma toma tiempo te puede tomar meses hace 6, 7 años cuando yo comencé con la de TWS de Interactive me tomó 3, 4 meses y yo soy un enfermo y me tomó 3 meses aprender a utilizar esa plataforma y ya tenía años utilizando plataformas todas las plataformas complicadas desde Schwab hasta Realty hasta eSignal todas las plataformas tradicionales o sea que era mucho más fácil para mí y aún así me tomó y la MT4 que es bastante simple hay que aprenderla a utilizar es mucho más rápido ¿sí? la MT4 es bien simple pero igual para operar es bien rústica porque está diseñada para para los experts no está diseñada para operar operar manualmente no lo está el hecho de de todos los movimientos que hay que hacer ahora con los scripts y eso y con algunos sea para manejo de las órdenes es más fácil pero hay que aprender a utilizarla y en el momento en que tú estás en la operación y te tienes que preocupar cómo cerrar cómo poner la orden cómo se me va el precio cómo estás frito entonces el demo el demo real el demo en real es para perfeccionar el uso de la plataforma si tienes la simulación no necesitas operar de más real lo que tienes es que comenzar con pocos lotes pero después que entonces el backtest y ese backtest lo simulas lo optimizas todo lo que estamos haciendo con el backtest no tienes necesidad de hacer eso para nada no sé si me se entiende ¿verdad? no hay necesidad y es el es el verdadero uso que tiene la demo es el verdadero uso ya después que tú tienes el backtest dime ¿qué tú tienes que después que ves la entrada ¿qué tan complicado es? después que tú tienes esa infancia detrás ahí en tu cerebro ¿qué tan complicado es esto? a ver vamos a ver las dos líneas una rompe y tiene pausa mira la pausa dinámica si la ves dinámicamente mira como viene acá y rompe después esa vela ¿es buena o es mala? y lo que no es bueno es esto ¿por qué? a ver ¿por qué no es bueno? ¿cómo es este movimiento? y después el resultado de esa pausa eso es lo que no es tan bueno y por lo que hablamos de los puntos claro pero está ahí está ahí salida y está ahí a ver un mercado como hay hoy un mercado como hay hoy que es feriado en la mayoría de los países ¿qué probabilidades hay de que esto haga así inmediatamente o de que haga esto y luego suba si va a subir ¿no? una operación una operación que una línea perdón que no no está 100% ¿verdad? esta si hiciéramos el backtest pusiéramos observación los puntos no son exactos ¿cierto? entonces aquí quizás no te iría por un 3% quizás por 1,5 se puede operar en MT4 Rafael claro que sí claro que sí ya hay y para trabajar Rafael una hora si vas a hacer el scalping es donde ya necesitas pero ya también se puede en MT4 porque hay herramientas y yo les voy a mostrar algunas herramientas buenas ya hay claro que sí ya se puede se ha avanzado bastante ha avanzado bastante claro que se puede se puede para una hora por ejemplo acá una hora hacer 2 o 3 operaciones a la semana como mucho no hay ningún problema porque es swing no necesitas esa velocidad de ejecución y de manejo del stop del TP para nada bien entonces vamos a plantear este escenario en concreto ¿qué harían ustedes acá? ese es el planteamiento ¿qué harían? Carlos me pregunta ¿ya podemos operar en real? Carlos ya eso lo hemos respondido bastante el que el que complete un backtest y lo simule y lo optimice puede operar en real sin ningún problema inmediatamente tú completas un backtest y lo optimizas y lo simulas y vas y lo simulas y afinas el manejo simulando lo puedes operar sin ningún problema Pedro no entiendo la pregunta no tenemos que dar operativo en profundidad no creo que entiendo Pedro se vio este caso ¿verdad? bastante interesante tenemos un movimiento inicial acá y si lo vemos objetivamente objetivamente esa pausa ¿qué es lo que ocurre acá? es un falso rompimiento valida la pausa al fin la que tenemos detrás detrás tenemos el viento a favor ¿no? a pesar de que estamos en contra tendencia tenemos un primer movimiento que respaldándonos Pedro las clases de la operativa sí claro que sí Pedro lo vamos a hacer lo que quiero es que hagamos por lo menos dos semanas eso fue lo que acordamos Pedro otra ronda ¿no? hacer otra ronda de la simulación cada uno operando y luego hacer dos semanas de operación decidimos hacerlo en esa proporción porque es es donde ustedes aprovechan más te vas a dar cuenta que dos semanas o dos años operando que operemos vas a ver que no no te hace nada absolutamente nada te puede pasar ¿quiénes de ustedes han participado en un trading room? te puedes pasar un año mirando un trading room y no vas a operar tú nunca yo te estoy dando el proceso y las herramientas para que si tú agotas ese proceso tú vas a operar pero claro que tenemos que verlo claro que sí lo que no hay necesidad de ver en la proporción que lo hicimos hicimos dos meses de las 12 semanas 10 semanas análisis 4 semanas no 6 6 semanas de análisis 6 semanas de más o menos de simulación análisis y backtest y luego operar pero es así es así acá hay varios de ustedes que me lo han dicho yo he estado en trading room y yo hice aula virtual 12 meses y aquí algunos participaron 2 meses 3 meses 4 meses ah se disparó ahí está ahí está disparado con ese rompimiento acá si cierra hay un fundamental si el stop ya puede ir cuando cierre la vela a las 11 dentro de una hora si esta vela del fundamental cierra fuerte se puede ir moviendo si no cierra si va a fallar entonces es otra cosa no recuerdo cual era la sorpresa ah para la para la operativa si los los Roberto hizo la sorpresa si las las los los experts para para operar acá mt4 quizás algunos de ustedes lo han visto pero yo sé que la mayoría no Manuel dice por lo que veo indiscitamente de que sea feriado hay que ver oportunidades de todos modos claro que sí claro claro si estás en estructura si no importa si es domingo en la noche no importa si están las estructuras y están las validaciones buenas si lo que en probabilidad no es donde vas a tener un movimiento sustancial va a ocurrir un día pero en probabilidad en probabilidad tu mercado es este Londres este Londres en probabilidad si eso es no es que no vaya a ocurrir claro Álvaro me dice con ese backtest que hicimos se podría simular en forestester en vivo ya que sacamos los números y los porcentajes pero estaría bueno trasmar todo eso en forestester si 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 es buena idea muy buena idea Álvaro es lo que vamos a hacer ahora en esta segunda ronda pero lo voy a ir haciendo con cada uno eso es lo que vamos a hacer Álvaro eso es exactamente lo que vamos a hacer pero no yo cada uno de ustedes conmigo porque si lo hago yo es que no funciona Álvaro no funciona Álvaro si lo hago yo no funciona para nada para nada para nada va a parecer muy muy interesante muy didáctico pero nada al otro día no te sirve de nada es la experiencia que te sirve ya ya lo he probado cinco mil veces no es la experiencia exactamente ustedes conmigo exactamente y yo voy guiando pero que ustedes se involucren y se se expongan eso es eso vale por nada porque vayas tres años a un trading room cuando tú te metes y tú lo haces y te involucras y yo estoy ahí te guío esa es la idea por eso el avance de ustedes o sea primero hicimos ustedes no lo perciben pero hicimos todas las primeras semanas las primeras seis semanas y hacíamos análisis todos los días todos los días veíamos el precio seguimos viendo el precio en nuestros niveles y eso es un trabajo eso es un trabajo eso es una experiencia viva después el proceso de la simulación luego el proceso esa primera ronda que hicimos de simulación él porque van avanzando pero yo los vi desde el primer día y las preguntas que me hacen las los gráficos con los análisis igual no todo el mundo tiene el mismo enfoque no todo el mundo tiene el mismo está poniendo el mismo esfuerzo eso es normal o sea no todo el mundo va a trabajar igual pero cada uno en la medida en que lo está haciendo claro que sí que tienen su avance así es quien salta salta euro y libra claro ya euro ya libra venía 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 vamos a ver que van a hacer es negativo para dólar esto sigue tirando abajo sigue tirando abajo es el dólar es movimiento del dólar o es el yen cuál es el fundamental vamos a ver no creo que haya en funda creo que no había fundamental lo revisen el si 10 6 dólares claro es uno solo esta noche es australiano que ya es martes en Australia los tipos esta semana es de tipos de interés comienza australiano y negativo para el dólar esto no es movimiento del yen esto es dólar cae dólar cae esto no es movimiento de euro esto no es movimiento de libra en teoría lo cual importa un comino porque esto vuelve y sale ese número negativo y esto lo tiran para abajo porque como el número negativo la economía va para abajo la bolsa va para abajo y todo va para abajo es un chiste el si va para arriba o para abajo el por qué como yo le decía a Pedro importa un pepino lo que importa es dónde está mi análisis dónde están mis movimientos y a dónde va el precio si es ese Roberto es un chiste lo que hacen hacen lo que le da la gana es una herramienta el fundamental es una herramienta o sea creo que ya es bastante para los que no entendían ya creo que es es bastante obvio así es que ahí está y se puede ver un poco de fuerza relativa acá obviamente que todavía es temprano hay que esperar que esto disipe esto disipe pero si yo veo a euro y a libra rompe australiano no rompe nada se queda ahí si se queda ahí el resto del día cuál es la probabilidad del fundamental esta noche en australiano si australiano no no dólar si si australiano no está acompañando porque aquí lo que se está es vendiendo dólares si ese es el protagonismo vender dólares hasta este momento eso es lo que parece porque eso puede ser una distribución puede ser todo lo contrario puede ser una una acumulación de dólares distribución de euros y esto simplemente yo que sé llegue por ejemplo a este nivel valide y caiga pero yo no lo sé yo no lo sé hasta que no ocurra eso yo tengo que dejarlo que él desarrolle que él desarrolle que él desarrolle entonces aquí ocurren dos cosas puede ocurrir uno que esto sea como un indicador adelantado y que australiano si o sea que me permita hacer una entrada con un movimiento que ya arrancó que ya arrancó que ya arrancó que ya arrancó acá también y que en australiano aún no arranca no comienza se entiende ¿verdad? esa es una posibilidad la segunda posibilidad es que esto esto vaya o no vaya a ninguna parte o sea consolide acá y siga o devuelva consolide acá y siga o devuelva no importa o sea que el movimiento se mueva y que esto no cruce que esa es la última zona donde tiene aquí el flip que esto no cruce que se quede ahí y yo observo y digo bueno pero este movimiento del dólar que es dólar o sea euro libre australiano no tiene nada que ver se van a mover porque son productos duales este despega este no despega este despega este despega y este no despega y esta noche hay un fundamental en australiano entonces vamos a asumir que es ese caso que no despega 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 no despega que yo puedo pensar que va a ocurrir esta noche con el fundamental de australiano yo no tengo que parcializarme es simplemente lo que el precio me está diciendo que todavía todavía no porque es apenas van 10 minutos del fundamental esto puede subir y romper ahora no importa pero vamos a vamos a ir planteando los escenarios que me puede indicar en probabilidad no que va a subir no que va a caer que va a caer porque si no puede salir de acá en este movimiento cuando todo el mundo está saliendo o sea si el ni siquiera se mueve por arrastre por el movimiento del dólar está más débil que el resto así es como dice Ernesto está más débil está más débil que el resto o sea si yo lo veo así a simple vista mira toma el eje y y mira dónde está euro toma el eje y y mira dónde está libra es algo muy simple toma el eje y y mira dónde está australiano y eso yo lo explico en el curso avanzado después de este último movimiento este último movimiento cuánto esto recupera cuánto esto recupera cuánto esto recupera entonces si el si si esto si yo voy a pensar en comprar voy a comprar australiano o voy a comprar euro y libro si pienso en vender voy a vender euro y libro o voy a vender australiano correcto Natalia yo no puedo basarme solo en correlaciones así es el tema es que a largo plazo a largo plazo o sea imaginándonos que que esto sea un año lo podemos cambiar a aquí por ejemplo imaginándome que esto sea un año si a largo plazo hay una correlación hay una correlación pero eso es 60 70 75% no es 100% la correlación y ya lo vimos con euro y libra por ejemplo ya lo vimos acá en euro y libra ahí está en euro y libra en 4 horas que pasa a partir de acá que pasa a partir de acá que pasa a partir de acá euro para arriba libra para abajo aquí hay correlación aquí hay correlación y acá ha reducido mucho la correlación que euro y libra pasaba el 70% probablemente de mucho mucho menos por ende los movimientos de euro y libra los movimientos fuertes de euro y libra Álvaro dice hay más correlación entre australiano y libra pero vamos a ponerlo así uno arriba del otro ¿qué tú opinas? míralo así mira los puntos de inflexión de australiano a ver si tú realmente ves algo o sea ustedes saben las correlaciones están en el curso avanzado es bien simple todo contra el dólar todo contra el dólar y luego todas las divisas euro, libra, australiano canadiense, franco, yen todas en contra del dólar esa es la correlación básica y todo esto va con bolsa con commodities con materia prima todo todo contra el dólar bien básico bien simple ahora todas las divisas se mueven de igual manera con igual intensidad alcanzan tienen el mismo alcance porcentualmente hablando ¿no? si la comparamos no libra está haciendo esto y australiano perdón australiano hizo esto mientras libra va más débil ¿por qué? porque australiano está en un rango y libra hizo un rompimiento y está retrocediendo por acá están en condiciones técnicas muy distintas pero está la correlación si está la correlación pero no es 100% a largo plazo a largo plazo si subo al diario subo al diario a largo plazo a largo plazo ¿lo ven ahí? a largo plazo pero hay diferencias aquí esto está una especie de triangulación ¿no? y esto está claramente hacia abajo que era un rango que está claramente hacia abajo ahora porque rompió el rango acá y ya así se ve esa condición hacia abajo pero a largo plazo yo veo esto obviamente que tienen condiciones fundamentales distintas y van a variar australiano una divisa mucho más fuerte mucho mucho más fuerte pero a largo plazo está esa esa correlación está ahí a medida que voy bajando voy bajando de temporalidad se va perdiendo se va rompiendo porque cada una tiene un fundamental hoy otra mañana distinto técnicamente van cambiando mucho no tiene nada complejo nada complejo esto a la larga es así es así hay una correlación ¿sí? a medida que voy bajando voy bajando por ejemplo libra australiano hizo piso acá y libra siguió cayendo y esto comenzó a subir luego libra puso un paro aquí antes y australiano un poco después y cae y ahora esto sube o sea que a medida que voy bajando de temporalidad en espacios más cortos de tiempo más se va perdiendo la correlación por razones muy obvias más errático correcto Natalia a medida que más bajo ¿por qué? porque hay más variables ahí se me mete el intradía los fundamentales etcétera hay más variables pero yo creo que nadie esto no es como algo que lo miren y esto es bien simple o sea no sé si hay alguien díganme porque hablamos un poco pero no creo que no creo que sea tan como hay buenas explicaciones ahí en los en el curso avanzado y realmente es bien simple ¿no? bueno vamos a vamos a verlo Bates sí Sebastián vamos a ver si lo podemos ver el tema está para cerrar este tema de correlación el tema está en qué para qué me sirve ¿verdad? porque esa es la pregunta para qué me sirve y a veces sirve mucho y a veces no sirve de nada pero en el fondo yo tengo la información que es lo que sí me sirve ¿sí? mientras más corto plazo son las operaciones menos me importa si yo voy por 10 pips me importa para nada ver una correlación si yo voy por 50 si yo voy por 100 200 300 o 3000 ahí va va adquiriendo más relevancia y esas correlaciones están para romperse obviamente hemos hecho a ver cuántas cada día que vemos los análisis cada día los giros diarios diarios día a día que vemos en el mercado las los planteamientos un backtest que hicimos o sea tienen su su claro tienen su momento por ejemplo esto acá que tiene su momento su momento los movimientos sincronizados pero tienen su momento ¿qué pasa acá? ¿cuánto retrocede cuánto retrocede euros? ¿y cuánto retrocede libra? o sea ¿a quién yo preferiría comprar? ¿quién tiene más potencial de avanzar libra? porque está más fuerte así de simple es esa distancia x que yo hablo ahí en la fuerza relativa así de simple entonces sí tiene su utilidad en la medida en que yo más bajo más pero sí sí la tiene alguien me escribió un día recuerdo cuando estos estos pares estaban llegando los cruces del yen estaban todos llegando en esta zona alguien me decía estoy viendo buena venta creo que ya esto parecería que viene un recorte bueno y alguien me decía bueno pero no sé si vender euro yen libra yen dólar yen australiano yen digo bueno australiano yen descártalo porque si es un movimiento prolongado hay mucho carry trade y entre esas tres es un tema simplemente de ver quién era la más débil y ustedes recuerdan quién era la más débil acá a ver si alguien recuerda entre por ejemplo entre euro y que son las dos que seguimos recuerdan quién era la más débil era euro yen de las dos que seguimos ¿sí? recuerdan acá o sea que para una posición que es lo que se llama posicionarse ¿no? posicionarse hablábamos de esto más débil y ahí se ve la la reacción ¿sí? y luego cuando estábamos acá recuerdan esta parte de acá cuando dijimos que este este rompimiento no tenía pinta de continuidad recuerdan esto ¿quién dijimos que era más factor dólar yen dólar yen porque fue la que menos cayó del techo hasta acá x y del techo hasta acá x dólar yen cayó menos porque el dólar tenía más fortaleza lo vimos y lo veíamos viendo cada día y lo hablamos entonces sí tiene su uso pero fíjense que a medida que yo voy subiendo de temporalidad y voy haciendo como se le llama posiciones ¿no? uno se va posicionando en operaciones de cuatro horas diario una hora tiene un poco más utilidad igual tiene la utilidad en entradía pero es menos fiable porque rompen rompen más rompen más las correlaciones ustedes ya todos pueden darle utilidad y validez a lo que es correlación y fuerza relativa ¿sí? yo creo que nadie tiene ningún misterio con eso ¿no? bien vamos a ver los uno de los factes este vamos a ver el de Manuel Manuel yo te hice una pregunta no sé si me la respondiste pero yo no entendía la entrada que tú me que planteaba tu tu backtest Manuel hizo un backtest muy muy bueno ok la entrada Manuel me dice que la entrada es una una límite una entrada pending límite stop 5 pis por encima de abajo la vela gatilla clímax envolvente o interna he marcado dos o tres velas donde se produce dicho gatillo la longitud del rectángulo recuadro representa el punto donde se colocó la entrada y el stop y el stop por ejemplo si fue al alza la entrada se colocó en el borde superior del cuadrado del cuadrado azul verdad y el stop en el borde inferior y a la inversa para la baja se refiere a los cuadrados azules ok o sea que es bien bien conservado muy bien eso está muy bien ahora lo que yo no entiendo es esto es un backtest de entradas en h1 de libra se ve acá por fallas pero yo lo que no entiendo es Manuel yo lo que no entiendo es o sea yo si veo que aquí está la falla esto verdad falla eso es lo que yo no entiendo o sea tú estás entrando ahí cuando esto se crea todavía no existe la falla a ver si entiendo Manuel por ejemplo acá voy a poner otro ok ok por ejemplo acá tienes una entrada ahí o sea tú estás anticipando las fallas aquí hay una entrada por ejemplo eso es lo que no entiendo el número 2 acá está el número 2 este es el número 2 por ejemplo por la imagen aquí está este es el 2 ahí está el movimiento ¿verdad? este sería el primer movimiento sí sí yo entendí Manuel ahí había una interna sí es correcto es anticipar la falla la falla no existe todavía la falla existe acá cuando tú sacaste el TP después de este movimiento 2 es que existe la falla ahí arriba la falla no existe es anticipada es anticiparla ya entendiste ok a ver por ejemplo esta 3 ¿cómo sería la entrada acá? la entrada sería esto y con esta vela entras ahí al rompimiento un stop amplio acá si una entrada y además acá no hay falla bueno si lo ves así lo ves así sí y vender acá en esa con esta vela sólida pausa no es pausa es sí es una pausa tipo bastón pero es una pausa pues sí puedes vender ahí aquí abajo no pero tú lo que estás haciendo es anticipando la falla ya yo creo que ya me entendiste no no está mal está bien es simplemente es simplemente que sepas que estás anticipando las probabilidades no son iguales pero claro que sí lo que pasa es que esto es en bruto Manuel hizo un buen trabajo porque esto es en bruto él no marcó niveles es simplemente ver el comportamiento de cada giro entonces la idea es que si yo esa falla la combino la combino con otro nivel la combino con otro nivel cuánto aumenta la probabilidad o sea es un backtest en bruto como debe de hacerse está perfecto lo que yo quería era que él entendiera porque yo sabía que tú no lo estabas es que tú estás anticipando y se puede anticipar si yo tengo un flip claro que sí porque ahí no estás anticipando nada estás anticipando un movimiento que puede que va a ocurrir que tiene una alta probabilidad de ocurrir pero estás entrando en un flip ya ustedes saben lo que es un flip esa es la diferencia sí Manuel cuando veíamos los dibujos de Dani Dani te marcaba muchas dudas y eran todas similares y era el tema de cuando gira esto cuando yo considero que giro o no o cuando yo considero una operación o no es muy distinto a que si está sola o si hay un flip ¿sí? entonces vamos a ver pero aún así aún así vamos a ver los resultados vamos a ver los resultados esto es lo que ha hecho Manuel esto simplemente ver el giro ver el primer movimiento y entrar al giro de la vela al giro de la vela al giro y esto se puede mejorar mucho por ejemplo con estas cosas que tú hiciste haciendo un poco mezclado combinado porque no pensé en un principio que íbamos a hacer todo lo que íbamos a hacer o sea de utilizar y eso pero realmente tú no pones un stop tú lo que lo que hace es para cada entrada por ejemplo acá hay una entrada tú determinas después de tu entrada imagínate que el precio hizo esto y se fue tú determinas esa distancia y la colocas en la columna de stop loss ¿sí? eso es lo que van a hacer cuando hagan un backtest simplemente cuánto el precio se va en contra después de la entrada cuando terminas el backtest entonces tú vas a tomar la columna de stop loss y te vas a encontrar con 15 5 0 3 105 200 43 te vas a encontrar con una con una secuencia completamente random completamente aleatoria y entonces ahí tú vas a definir cuánto vale la pena como hicimos con los TP cuánto vale la pena realmente esperar ¿sí? si la mayoría están por debajo de 40 o por debajo de 50 ya te va a ir dando una idea de cuánto es y obviamente que eso es una idea macro claro en el momento tú tienes una volatilidad tú tienes unas unas velas que te dan una volatilidad una distancia etcétera etcétera pero esto te da una idea muy pero muy buena y tienes estadística en la cabeza tienes data ¿sí? entonces yo te diría Manuel lo vamos a averiguar pero afínalo un poco el backtest está muy bueno afínalo un poco pero igual vamos a ver el vamos a ver el resultado si Gerardo estás por ahí recibiste estos documentos que los envié vamos a ver los resultados igual lo vas a lo va a mejorar bastante Manuel si quieren mejorarlo y así no vemos me llegó repetido Manuel también me llegó la tabla me llegó repetida como ocho veces como no como como cuatro veces en el mismo archivo está repetida así que si tú quieres afínalo y lo vemos mañana otro día para entonces verlo ya Gregorio también tiene otro test que trata sobre por acá está Gregorio hizo otro también que trata sobre Gregorio estás por ahí me hablabas aquí de cuánto primero si toca en el extremo es un buen backtest también como dice Gregorio es más que nada psicológico cuántas veces llega a la línea validada o cuántas veces llega o sea en un extremo por ejemplo cuántas veces llega a la validación me imagino que es esto lo que él quiere decir o al extremo parece que no está Gregorio pero me parece que eso es lo que él hizo acá 60% igual son sólo 20 operaciones o sea que 26 o sea que no es definitivo esto varía mucho pero creo que se puede esto es lo que decía Gregorio esto y cuánto tiempo cuánto tiempo tiempo en el flip y me imagino que esto sería en en velas y dice unas 16 velas esto es para una hora eso es un dato importante ¿no? ¿sí? él me dijo que este backtest era más psicológico para él que operativo porque le permitía más para el manejo ¿no? y eso es un dato muy interesante si esas son velas me imagino que sí el promedio son unas 16 velas o sea 16 horas merodeando merodeando por el flip antes de irse obviamente que algunas 3, 6, 7 pero igual es mucho 3 horas 6 horas 4 horas el resto o sea si vemos el resto pasa de 10 horas a excepción de esas pocas y cuántas veces perfora el nivel más o menos 3 de 4 ¿no? estos son todas todas las todos los esquemas de míralos acá todos los esquemas de validación él tomó 26 secuenciales ahí hay algunas observaciones todos pero esto habría que revisarlo un poco simplemente para mostrar ¿no? la idea que está muy buena está muy buena porque estos datos son son muy interesantes y con la pregunta que habíamos visto de de operar demo en real o simular a medida que ustedes van acumulando toda esta info toda esta info y la van la van simulando porque hacerlo en demo en real les va a tomar toda la vida pero si esto lo simulan en un día simulan hicimos el cálculo ¿no? en 3 o 4 horas pueden simular un yo que sé 6 meses un año o sea no es eficiente operar demo en real porque es mucha mucha info que hay que simular simular para que se vaya fijando vamos entonces a pautar quedamos en dividir las 2 semanas 4 semanas vamos a quedar en 2 semanas y 2 semanas tentativamente si tenemos que venir 2 o 3 días más no hay ningún problema pero lo que me interesa es que se haga la segunda ronda ya incluyendo todo y al mismo tiempo ir haciendo los backtests Pedro, Carlos y Dani faltaba Francisco si lo tengo pendiente gracias el tema Ernesto de distribuir los backtests si no es una excelente idea pero y tu sabes por que porque cada uno debe de de experimentarlo pero lo que si pueden hacer es teniendo la data simularlo o sea por ejemplo este backtests que hice este que hicimos acá de la linea de tendencia y los 3 puntos tú no lo hiciste pero tienes la data tú simular la data simular la data simular las probabilidades o sea ir al simulador y hacerlo tú eso sí puede ser claro que sí aparte para ustedes es un poco distinto porque ya llevan un proceso muy diferente ¿no? acá en el aula yo no puedo repartirlo Ernesto lamentablemente yo no puedo decir este para ti para ti no tiene que ser voluntario y el que quiera trabajar trabaja el que no quiera eso yo no puedo Ernesto de verdad tenemos a Pedro a Carlos y a Dani que se animan con lo de la micro y si es un grupo pueden hacer mil eventos mil eventos sin ningún problema ok y se pueden dividir puede ser un par pueden ser dos pares como quieran y lo que los pongo en contacto y les le damos seguimiento porque Dani ha ido haciendo algunos apuntes y como me habían comentado otros de de hacer también backtest con micro se potencia ¿no? así que pero el resto ahí están todos los comportamientos ya les dije al inicio los que quieran completar el backtest este de la de la línea con con los tres puntos se puede aumentar a cuatro o cinco pares y se pueden hacer mil eventos por ejemplo entre cuatro o cinco pares a doscientos doscientos cincuenta eventos por por par o quizás cien eventos para que sean cuatro o cinco años o tomar por ejemplo dos mil ocho hasta ahora que serían algunos cien ciento veinticinco eventos por cuatro o cinco pares quinientos seiscientos eventos es sería un backtest espectacular ok y esa es otra opción nadie me dice nada yo simplemente está ahí todo el que quiera eh lo toma como voluntariamente lo hicieron Pedro, Carlos y Dani o como Manuel ha hecho este o Gregorio o el resto Gerardo ya yo le envié todos los datos eh José María no sé si te entiendes el backtest es un cien por ciento operativo una vez visto este ah que hiciste el backtest este fin de semana y ves que es operativo que se puede operar bueno hoy José María estamos hablando de los backtest hicimos los análisis los mayores y estamos viendo a ver como definimos todo eh si buena idea Sebastián hacer un listado de las de las estructuras que se pueden backtest sí se pueden hacer el backtest sí me dice tú pudieras enviarme un pantallazo una imagen del backtest completo bueno el stop creo que lo tienes igual todavía cinco pips más cinco pips tú hiciste ese ese esa regla rígida que está bien lo que puedes ver ahora es fíjate que acá hay un número de perdedoras ¿verdad? tenemos un 72% de acierto y un 27% de pérdidas esto es muy probable que mejore bastante cuando tú observes en el stop si vale la pena ¿verdad? tanto uno para otro y esto se ve muy variado los recorridos por lo que tú comentas aquí porque la mayoría de las pérdidas son en contratendencia son correcciones y los TP son cortos o sea que esto no quiere decir que no se pueda operar simplemente que tú puedes reducir tú puedes decir a favor de tendencia me voy con un 2% y en contra me voy con un 1% por ejemplo por ejemplo y tú dices ahí ahí se ve claro si en las expansiones se busca un TP más instante esto sube de un 85 a 90 esa es la realidad un punto importante es que la mayoría de los gatillos son velas envolventes así es porque son trampas envolventes son trampas en una micro está bastante bien está bastante bien porque es bien bruto o sea que si a eso le sumamos Manuel si a eso era lo que quería que se entendiera o sea está anticipando la falla aquí con un gatillo acá si a eso yo le sumo Manuel si a eso le sumamos que este nivel sea un flip anterior si y tú anticipas la falla que muchas veces va a ser una trampa también un falso rompimiento ¿cuánto subiría esto? por otro lado si tú eliminas el contratendencia por ejemplo ¿en qué tiempo fue esto Manuel? otro dato importante ¿en qué tiempo están estas 40 operaciones? 11 meses o sea que 40 entre 11 más o menos a 4 4 por mes una semanal una semanal ¿sí? una semanal nada mal esto es falla solamente ok este backtest es de fallas solamente ok es el universo completo de las fallas eso sí probablemente la mitad solo tenga algún nivel entonces yo entiendo que lo quiero mostrar porque ah y Manuel dice que no tomó las fallas de los rangos o sea que cuando había condición de rango él no las tomaba o sea que reduce bastante yo yo quise mostrar estos dos backtest de Gregorio y de Manuel porque para que vean que hay un millón de oportunidades de posibilidades de hacer backtest y de cosas esto es falla en bruto a una hora de euro dólar Gregorio hizo cuánto repite el esquema de evaluación por cuánto tiempo y si va al extremo o al esquema euro dólar de una hora hay 50.000 cosas para hacer backtest y si bien no todos van a tener la seguridad de operar una falla como Manuel la tenga por ejemplo por el backtest que hizo si ustedes cada uno toman esto y lo simulan si toman esta data que él tiene acá y el resultado está aquí abajo obviamente si toman esa data y esto esto es lo más importante acá recorrido si toman eso y toman esto aquí abajo y lo simulan y hacen un plan operativo con stop entrada tp1 y tp2 y lo simulan varias veces si sacan un buen plan operativo no va a haber mucha diferencia en que Manuel hizo el backtest y en que todos se beneficien por eso les digo si podemos repartir los backtests y lo pueden hacer 17 horas si luego lo van a simular y como Carlos me preguntó en un momento ¿puedo operar en real? si todo lo que le hagas backtest o en su defecto que si tomas un backtest de alguien lo simules hasta el cansancio pero cada uno tiene que hacer un backtest para comenzar a operar hacer el backtest simularlo y sacar el plan operativo ¿me entendieron? lo primero que vayan a operar lo tienen que backtestear ustedes mismos un comportamiento y simularlo y y sacar el plan operativo cada uno yo estoy estaré ahí para guiarlos no hay ningún problema ¿ok? porque no es aparte de Manuel me dice por ejemplo es más conveniente hacer uno mismo porque sirve el ejercicio visual sí pero la simulación te ayuda en eso Manuel muchísimo muchísimo más que el backtest el tema está en la seguridad en la confianza después cuando se simula y se simula entonces viene ese 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 peso ¿no? de cuando se hace una operación de cuando se ve el potencial escenario en vivo y se va a operar descarta descarta muchísimas cosas no estoy pensando en qué va a pasar con esa operación en el fondo del aumento de cada uno lo que va lo que va a estar es esta tablita con esta data y con estos resultados y no importa cuando el precio baje o suba un pip y se va en contra y se va eso le va a afectar en un 80 90% menos porque en el fondo ustedes saben que acá hay unos números y unas probabilidades a ver Natalia me dice yo me animo a hacer el el stop loss cuando cuánto se devuelve el precio luego de la primera entrada pero de qué tipo de entrada Natalia con extremo validación si no hay problema no hay problema Natalia ustedes sobre el stop Manuel si ustedes deciden Natalia elijan igual alguien sugirió que pongamos listado de estructura lo vemos mañana lo preparo y lo evaluamos pero que cada uno elija lo que lo que quiera hacer y piensen en que lo van a operar ok háganlo pensando en que lo van a operar si identifiques la distancia que recorre el precio tú puedes poner dos stops eso es eso es lo ideal lo ideal sería que tú pongas dos stops y digas el stop al gatillo al gatillo y el máximo eso sería lo ideal que tú hagas una columna de stop dos columnas al gatillo que es ese que tú haces cinco más gatillo más cinco y luego que hagas o sea que ese ya lo tienes que hagas el máximo recorrido es el que yo te explique si este es tu giro y aquí está la falla y ahí tienes una vela y aquí tienes el giro desde que el precio desde que la vela cierra para que se te haga más fácil porque si pones cinco pipa acá tú no sabes si esa siguiente vela subió primero bajó primero para simplificarte tú tomas el cierre de la vela de la vela gatillo y mides cuánto bajó el precio cuánto se fue en contra porque si es una venta cuánto se fue hacia arriba de ahí del cierre de tu gatillo tú miras cuánto se va en contra antes de irse en la dirección que tú quieres y esa distancia esa distancia la mides Patricio los cinco más cinco es porque cinco al rompimiento arriba de la vela cinco por debajo del stop más la vela entera no lo vas a poner en el mínimo de la vela y poniéndolo objetivamente los cinco pips por arriba es que rompa arriba entonces es en bruto esto en la realidad tú vas a operar mejor de ahí pero esta es a ver esto es 100% mecánico ¿por qué? porque todas las operaciones tienen el mismo criterio pero tú Patricio quieras poner una límite aquí en el medio del envolvente y te vas a perder alguna otros Manuel quizás quiere entrar ahí al mercado en el cierre de la vela y al cierre del mercado se le puede con el spread y se puede disparar dos o tres pips y hay cinco pips o sea lo más rápido sería el mercado o poner un stop encima del del alto de la vela porque la vela por lo general deja una mechita y tú pones asumiendo que rompió acá y compras pero muchas veces vas a el cierre de la vela son dos o tres pips más abajo del alto o sea que esta es la condición mecánica más desfavorable entonces si tú utilizas límite esto va a reducir considerablemente y y si yo te digo que el promedio de esto de 25 pips por decir algo ¿no? o 35 vamos a poner porque es una hora quizás esto a ti a ti te de 20 o 25 o no la vas a operar todas el manejo y la entrada ya va a variar en la ejecución de cada uno pero esto es 100% mecánico que es lo que tú necesitas para evaluar la data tú no puedes pensar en cómo tú la vas a manejar porque de hecho no lo sabes cuando estás haciendo el backtest para eso vas a hacer el backtest eso se entiende ¿no? bien bueno mañana entonces terminamos la idea del backtest para lo que quieran ir trabajando Pedro, Carlos y Dani dicen que sí les paso los correos y se se pone a trabajar Moisés me envió la optimización vamos a ver la optimización de Moisés y a ver si comenzamos con la segunda ronda comenzamos con Álvaro buena validación de Dollar Yen puede ser se queda australiano un poco sucio euro a ver a ver a ver a ver al último al último está perfecto y está perfecto llegando a dinámica Moisés si no cabe todo en una sola imagen igual con este resumen está bien este es el resumen con el resumen está bien pero lo otro es el cálculo y este es el resumen el gráfico es muy interesante si lo vi lo vamos a poner el gráfico también este es el resumen dice que Moisés hizo algo simple con un TP1 con un TP1 ¿verdad Moisés? un stop y un TP1 está buenísimo o sea un TP1 de 75 de 100 de 120 cada 25 pips o sea él dijo me voy uno a uno o sea un movimiento para arriba o un movimiento para abajo o salte el stop o salte un TP ok que es básico está muy bien y el y miren como como varía como varía la utilidad y el si el porciento de acento como varía el stop ¿cuánto tomaste de stop? Moisés Moisés ¿cuánto es el stop? pero no hiciste un stop genérico sino por cada operación el stop de la operación ok 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 todo esto es pips ¿verdad? todo esto es pips ok pip pip así que lo mejor está por acá por acá estos son los dos mejores ¿se dan cuenta? tengo 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 la mayor utilidad por mucho este es el backtest de la línea de tendencia más los tres puntos entonces el el 100 el porciento de acierto no es el mejor 68-60 pero es el que da más utilidad yo puedo operar con un 88% de probabilidad de éxito pero la utilidad es casi un tercio es lo mejor claro ninguna es mejor que otra ¿eh? es probable que algunos de ustedes prefieran esto que esto simplemente porque quieran estar en lo correcto 9 de 10 porque psicológicamente se sienten mejor que ganar 6 de 10 es un tema psicológico también utilidad son los pips la totalidad de pips Pedro Moisés lo que hizo fue un TP de 75 pips corrió todas las operaciones y le dio una utilidad de 1365 pips con un porciento de acierto de 88 ese es un ejercicio de optimización el segundo puso un TP de 100 pips corrió las 30 operaciones y le dio una utilidad de 1660 pips en total ganados con un 80% de acierto se fijan que esto y esto no tienen mucho no tienen una correlación directa o sea esto sube 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 y baja y esto si va a medida esto si es completamente inverso a medida que yo voy por más TP mi porciento de acierto es menor esta no es la mejor probablemente que no lo sea porque esto es un TP si el pone un TP1 más un TP2 esto va a cambiar completamente esto es un solo TP un TP de 150 por ejemplo corre las 30 operaciones da esa utilidad y ese porcentaje de acierto el mejor está acá está en 250 de TP aquí hay un solo TP TP1 esa columna un solo un solo TP un solo parcial no 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 un solo parcial una sola toma de beneficio y este es de los 17 de las 17 de los 17 ejercicios que él hizo el mejor es este da un 68 a ver dividan 3720 ¿cuántas operaciones eran Moisés? 31 dividan 3720 entre 31 120 120 entre 250 da más o menos 2 un factor de beneficio 2 con un 68% de acierto correcto nada mal nada mal esto es lo más básico esto es extremadamente básico es un TP1 si ponemos TP1 TP2 y TP3 esto probablemente suba por lo menos a 3 4 el stop loss más alto era de 90 correcto si usamos 3 parciales esto es probable que suba entre 4 y 5 no menos de ahí y esto sube también hasta acá arriba sube por lo menos 80 esto es bruto esto es bruto un TP un TP un solo una sola toma de beneficio cuando tenemos dos o tres tomas que es donde viene el manejo ¿verdad? bueno esto es el ratio beneficio-riesgo es el factor profit factor ¿no? tiene variaciones pero es más o menos lo mismo y este por ciento acá y los aciertos van a subir van a subir entre 4 y 5 y esto cerca de 80 ¿sí? porque esto es un TP es bien 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 rígido ¿no? ¿se entendió? ¿hay alguien que que no tiene ni la más mínima idea? ¿o ya? ¿está claro? es una optimización simple a ver Moisés si te animas a hacer con tres parciales cuando se complete ¿quién se va a animar a completar este backtest? para hacer porque valdría la pena que se haga la optimización con con 4 o 5 pares y 500 o 600 eventos Patricio dice por ejemplo podríamos buscar un TP de 10 pips con casi 100% de acierto y aumentar el lotaje creo que psicológicamente sería mejor no, no 10 pips no Patricio por favor no, no tiene para una hora no, no, no para nada y psicológicamente es si estás en el 88% de acierto o sea 9 de 10 psicológicamente no no necesitas nada mejor de ahí ¿para qué? tienes que perder una de cada tanto porque si no a los a los emperadores romanos Patricio el tipo que estaba siempre al lado del intermediario porque tú no podías hablar directo al emperador tenía un alfiler siempre y lo pinchaba y le decía mire recuerde que usted es humano emperador mire que usted sangra no quieres ganar 10 de 10 con 9 de 10 es más que suficiente y no vas a tener las 9 de 10 porque no las vas a operar todas y es una hora Patricio una hora tu movimiento más corto era 90 pips 90 o sea no sé cómo ni siquiera se te cruza por la cabeza tomar 10 pips cuando tu movimiento más pequeño es de 90 piénsalo o no o no observaste bien o tienes una limitante en la mente muy grande porque el movimiento más corto es de 90 pips ¿cómo se te ocurre pensar en 10 pips? a ver míralo desde ese punto de vista eso es eso es por miedo sí pero si hace falta de de un poco de de ensuciarse con el backtest Ernesto dice que se anima con otro par nadie más se anima bueno puedes hacer ese mismo par en esto puedes hacer 2009 2010 2011 y 2012 puedes hacer esos 4 años que te darán ciento y poco de operaciones tú tienes la tabla que es la misma tabla de Roberto Moisés se anima puedes hacer la libra Moisés así que Ernesto y Moisés se pueden ir con la LT y los 3 puntos y mañana podemos ubicar al resto y ya Pedro Carlos y Dani están con la micro Moisés te puedes hacer libra y Ernesto completar el euro completar los ah Rogelio ya tiene la libra bueno te quieres unir ahí Rogelio Pedro las dudas dímela que acá te las puedo explicar mejor o me envías una imagen pero acá te la puedo explicar mejor porque hay audio y hay imagen mucho mejor que un correo Rogelio tú me dices que tiene el 2008 de la libra te animas entonces con la libra Rogelio a hacer los 5 años ok pues Rogelio se va con libra y Moisés te voy a poner australiano está bien puede ser australiano si australiano para ir descartando de los mayores y entonces Ernesto que se que se quede con euros los 4 años que faltan de euros creo que con esos 13 si alguien más se quiere unir puede hacer el dólar yen la micro la vamos lo vamos a hablar Carlos eso con con Pedro Carlos y Dani es para una hora una hora todo es para una hora pero tengo que ver lo que Dani me envió para que lo conversemos lo podemos ver mañana y así vemos que hacemos pero va a ser para una hora para una hora y los mayores ustedes 13 lo pueden lo repartimos mañana que sea euro libre australiano también tienen que hacer un pantallazo para cada entrada los que van a hacer backtest por ejemplo acá que definieron Moisés Ernesto y Rogelio hagan 4 o 5 pantallazos y me lo envían por lo menos 5 pero idealmente 5 a 10 por lo menos 5 y me lo envían para ver que están trazando las líneas bien por si tienen alguna duda si se sienten seguros y ven que lo hacen bien no tienen que enviarme nada pero si se sienten con dudas envíenme 2 o 3 para que quede quede bien el backtest antes de hacer 150 primero me envían 5 o 10 y así están más seguros Joan te añade bueno te quieres entrar a este Joan de la línea de tendencia y 3 puntos pues ponemos a Joan con el con el yen con el yen la tendencia y 3 línea de tendencia y 3 puntos con dólar yen está bien ahí tenemos 4 pares o sea que estamos cerca de 1000 eventos probablemente 8 a 10 mensuales 2008 2009 2010 2011 2012 esos 5 años la tabla está aquí en documentos Pedro te quieres anotar ahí si claro que si puedes hacer puedes hacer dólar cat no 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 vamos a hacer algo con más movilidad euro yen vamos a hacer ahí está Pedro euro yen es 2008 a 2012 5 años en H1 una hora Natalia el esquema de Manuel lo voy a enviar a cada correo cuál es el esquema de Manuel el de la falla Natalia lo del back es de la línea de tendencia pero de Manuel Manuel no hizo nada Manuel hizo fue el de la falla ah no no lo ha enviado Gerardo lo está completando Natalia yo le envié todo a Gerardo y él todavía no me lo ha enviado lo voy a colocar ahí en documentos si lo vamos a ir colocando si si es Gerardo ya yo le envié todo él parece que no está aquí Gerardo no no está él no está pero yo yo le envié todo y lo coloco ahí para que sirva de de ejemplo y en tema de organización y formato y todo bueno pues ahí están están Moisés con Australiano Ernesto de Euro Rogelio Libra Joan Yen y Pedro Auroyen la micro la vemos mañana para Pedro Carlos y Dano a ver qué van a hacer ahí así que el resto se anima mañana vemos el listado de estructuras y vamos a hacer dos o tres semanas lo que lo que nos tome no hacer vamos a ir combinando no vamos a ir cada día que participen por lo menos dos o tres personas yo diría que tres o cuatro no por día hacemos la segunda ronda y vamos alternando no vamos viendo los back test y vamos haciendo la segunda ronda qué les parece Pedro tenía unas preguntas acá si alguien quiere sugerir algo adelante Pedro dice cuando tengo una micro larga y pierde la tendencia empieza otra micro en contracción y se queda en rango horizontal largo cuento las micro de los rangos un rango es un rango Pedro un rango es un rango Pedro mira acá el libra micro acá rango rango es rango rompe de nuevo y a partir de ahí débil viene abajo falso rompimiento pero un rango es un rango no tienes que no tienes que hacer nada solo esperar que rompa el rango tiene micro el rango es rango es una pausa un rango de la micro más abajo tiene micro claro pero tú no quieres bajar más abajo tú no vas a operar más abajo te quedas en rango y todo sigue siendo parte del movimiento por eso decía al inicio que este falso rompimiento acá esta trampa si lo vemos así objetivamente toda esta expansión continúa o sea que lo más obvio es que siga subiendo ok o sea que no importa si el rango tiene 80 30 100 200 no importa es un rango no importa Pedro y no importa a ver no importa que esto mira Pedro no importa que este tiempo no importa cuánto sea ese tiempo y no importa cuánto sea esto en pips sigue siendo un rango mientras no rompa de ahí sigue siendo un rango no importa si está tu estructura ahí de esa temporalidad no importa cuánto dure el rango no lo vas a contar como un impulso es rango puede ser parte del impulso sí como acá de eso lo hemos hablado mucho Pedro tú tienes mira para tu análisis Pedro no sé si vamos a ver si queda claro esto presten toda atención este rango dentro de tu micro de una hora lo ves ahí si tú haces tu análisis de una hora todo eso es un movimiento de expansión que no ha terminado porque su micro no ha roto ¿verdad? todavía no ha quebrado hizo por acá un rompimiento y fue falso rompimiento y subió o sea que la expansión sigue ahí cuando tú analizas y esto es muy largo muy amplio tú puedes asumir esto como un movimiento y esto como otro movimiento y tu análisis no va a cambiar porque tú vas a tener ese nivel que está ahí y ese nivel que está ahí están ahí no va a cambiar el análisis no importa lo que tú asumas el rango está ahí lo que pasa es que a veces ese rango de una hora está en 15 minutos está en 5 minutos está en 2 horas en 4 horas se solapa con otras temporalidades tú no te vas a volver loco donde tú lo veas y puedas trazar tus niveles y te delimite tu micro bien ya está lo que tú asumas a partir de ahí siempre y cuando tú veas la micro no importa o sea lo que tú asumas en función de que si ves esto como un movimiento o sea si tú lo ves así mira como trazamos los movimientos grises si tú haces esto esto y esto que de hecho no lo es porque estos son unos latigazos de fundamentales o sea se ve bastante obvio que la micro hace esto rompe acá sigue acá y sigue ahí no importa está claro Pedro no importa tu análisis va a ser igual vas a tener un nivel acá otro nivel por acá que lo teníamos ahí es este mismo este mismo es ese que está ahí está con el con el rango aquí adentro que es donde rompe y apoya continúa ese nivel era de aquí atrás yo lo moví ahí adelante y lo afiné un poco adelante pero estaba prácticamente al pipi y el de arriba lo dejé también porque estaba muy bueno llega acá llega acá aquí hace validación de nuevo validación de nuevo validación de nuevo rompe valida de nuevo niveles espectaculares múltiples validaciones esos son los niveles internos del del rango adentro sería este ese que tracé ahí y ya porque el otro bueno aquí sí acá a 15 minutos sí acá por ahí mira dónde viene mira dónde viene a pegar muy cerca pero está por ahí en 15 minutos y yo recuerdo que lo dijimos en 15 minutos que había otro aquí adentro recuerda mira ahí como tocó el mechazo que lo validó entonces si recuerdan cuando estábamos ahí en el rango que trazamos esos tres aparte de de los grandes que teníamos aquí en extremos o sea de este y de este luego vino el fundamental limpiamos un poco vino todo esto salió arriba vino acá lo ves lo ves quiero saber si lo ves a ver Patricio tiene una pregunta miren lo que comenta Patricio Patricio dice podríamos no dejar para el último tema el manejo de la operación porque siento muchas dudas con respecto a eso y me hace sentir muy inseguro a la hora de hacer cualquier cosa al menos ver un poco a ver Patricio ¿cuántos backtests tú has hecho? esto es esencial para lo que estamos haciendo en el aula y esto resume todo lo que ustedes tienen que hacer Patricio ¿cuántos backtests 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 optimizados con manejo y todo ¿cuántos tú has hecho? ninguno esa es la respuesta Patricio ¿tú sabes cuántas veces tú me puedes ver hacer una operación y manejarla un millón de veces y nunca vas a operar nunca tu proceso de operar comienza con tu backtest y con determinar un plan operativo es que hay que trabajar Patricio y hay que trabajar duro no hay nada nada en esta vida que no requiera de mucho trabajo duro nada 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 y lo que viene rápido rápido se va porque si hay atajos pero yo no conozco ningún capo de la droga que se muera de 90 años ok o sea que es que hay que trabajar Patricio tienes que tomar un backtest hacerlo serio 300 500 1000 eventos los eventos que tú necesites simularlo simularlo y luego lo operas y tu manejo de tu operación va a salir de ese backtest no es que tú no tengas dudas es que no tienes ni un solo backtest de experiencia por eso no tienes ningún tipo de seguridad porque eso es lo que te lo va a dar es tan simple como eso Patricio si Patricio me dice quizás me presenté mal no no te presenté bien tu problema él dice mi problema es que por ejemplo hago en la simulación y no sé si su puesto escenario está bien claro porque no has hecho backtest todo este proceso inicial era para asimilar el comportamiento y verlo y verlo trabajar pero de ahí a operar hay una brecha muy grande es que lo que tú vas a operar es lo que tú tienes que tener conocimiento de sus estadísticas y sus probabilidades todo lo que estamos viendo acá estamos viendo todo estamos viendo todo no te va a tomar tres meses ni seis meses te puede tomar un año en las te voy a dar una idea Patricio en las firmas donde ya quedan muy pocas pero quedan todavía se contratan traders manuales el entrenamiento Patricio sentado en una oficina con 80 traders más al lado de él ya con mucha experiencia el entrenamiento dura entre seis meses y un año todo depende va de tres meses seis meses a un año esto varía dependiendo de la complejidad del entrenamiento de la cantidad de productos que va a operar de la cantidad de estrategias si va a hacer diferentes mercados si va a hacer divisas opciones edging si va a hacer futuro dependiendo de lo que va a hacer pero este es el más o menos el abanico de de para entrenarse luego cuando empieza en cuenta real entre seis meses y un año para lograr consistencia ok patricio ahora ponte estoy hablando en una firma donde hay 80 90 ciento y pico de traders más dando apoyo y donde o sea donde hay un ambiente verdad en un piso ahí todo en físico que no se necesita ok pero tiene su ventaja pero no se necesita para lograrlo ok se van a dar cuenta que no mira la perspectiva no te importa si es versión física o no es física eso no importa lo que importa es esta perspectiva entonces patricio ubícate dentro de ese proceso tú tienes y el resto para patricio y para el resto tú tienes ocho diez semanas aprendiendo este lenguaje primero o sea que toma tiempo en que esos conocimientos se tú lo apliques ¿verdad? y lo lleves a la práctica necesitas experiencia primero claro que te vas a sentir así te vas a sentir que no estás seguro del escenario que si se salta pero claro eso es normal pero primero ubícate en esa perspectiva que es real ubícate ahí hay excepciones claro hay gente que es brillante y que a los pocos de semanas meses ya pero son excepciones esto es el promedio y ese entrenamiento ese entrenamiento incluye mucho conocimiento y teoría incluye mucha ¿qué? simulación horas y horas y horas y horas de simulación y de revisar todo lo que se hace y luego pasar a real y se va incrementando en el capital tampoco se empieza con una cuenta fuerte obvio ya eso todos lo saben es muy obvio entonces ubícate ahí pero esta gente cuando da cuando da su parte teórica y su curso por lo general no tiene que hacer backtest porque ya están hechos lo que tienen es que simularlo meses y meses y meses y no son dos horas al día ni cuatro horas desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde sentado en la oficina tres horas de simulación una hora de reunión una hora de análisis en vivo una hora de esto y seis ocho horas de simulación no te pagan a ti es un trabajo porque te van a dar una cantidad alta de dinero para que tú lo manejes para la firma pero mira la perspectiva en tiempo y segundo en conocimiento por eso la primera pregunta que te hice es cuánto backtest y el resto esto es para todos porque es parte de aquí es parte de aquí es parte de acá del entrenamiento todo lo que están haciendo es parte del entrenamiento luego que tú tienes por lo menos uno un comportamiento backtesteado y simulado hasta el cansancio tú lo operas en real si eso si tú eres muy muy si si tú eres muy aplicado y pones mucho esfuerzo y mucha dedicación eso te puede tomar tres semanas o un mes tu primer comportamiento no no tienes que suspender la simulación y pasar a backtest no yo lo dije para nada lo puedes ir lo puedes ir haciendo paralelo como no lo puedes hacer si no quieres pero la simulación no la puedes suspender claro que no es que cada uno yo tengo que llevar un ritmo genérico general para que cada uno tome su camino la simulación no la puedes dejar nunca 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 hasta que tú rompes y vienes a esta etapa y de hecho si rompes y vienes a esta etapa y empiezas a decaer tienes que volver atrás a simular pero aparte del proceso de lo que implica cada paso del proceso mira la perspectiva de tiempo también que a todos yo se los digo porque muchos me escriben a JH me siento que no se que no 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 miren la perspectiva general piensa en el primer día de la aula y lo que has avanzado hoy y no solo no solo eso o sea el plan que te va a quedar de trabajo y yo voy a estar ahí porque el día que me quieran escribir JH estoy estancado con esto que opinas no importa yo estoy ahí para eso pero van a ver que me van a necesitar muy poco pero yo voy a estar ahí no importa mientras esté vivo o sea y me van a necesitar muy poco se van a dar cuenta lo que tienen es que trabajar o sea esto no es esto no es ni 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 mágico ni de la noche a la mañana ni ni porque es como ver un partido de fútbol hay que ir a trabajar creo que creo que te ubica eso Patricio y para el resto porque hay más yo hago esto Patricio porque hay más personas que tienen algún tranque similar y recuerden lo que hablamos el primer día yo hice una encuesta acá y sacamos unas estadísticas recuerda y aquí todo el mundo tiene un año dos años tres años hasta cuatro cinco años sacamos unas estadísticas entonces mírenlo desde este punto de vista si hace un año dos años tres años cuatro años lo que cada uno tiene si en sus primeros dos o tres meses de haberse expuesto al trading ustedes se hubiesen topado con la oportunidad de tener un plan de trabajo probablemente algunos ya no estuvieran en el trading porque todo el mundo entra al trading entramos al trading con una percepción o con unas expectativas muy muy distintas realmente a lo que lo que es la especulación ¿no? es parte de toda esa toda esa publicidad y pero piensen mírenlo de esa manera eh patricio patricio pregunta buena pregunta ¿cómo sabremos cuándo estamos listos para real? a ver ¿quién le responde? vamos a ver ¿quién le responde? no no va a venir como dice Pedro no va a venir una señal divina del cielo cuando te sientas cuando hagas tu backtest y lo simules y saques tu plan operativo comienzas haces tu primera prueba cuando agotes el proceso recuerdas no recuerdan el proceso aprendes tu análisis te capacitas como dice Roberto haces tu backtest determinas tu plan operativo y luego operas y todos esos pilares que hablábamos de disciplina confianza etcétera todo eso todo eso está integrado ahí está ahí está integrado es como la esencia detrás de todo ese proceso confianza seguridad dedicación enfoque disciplina esas cosas que hablábamos al principio todo está ahí está intrínseco está como ahí dentro es lo que le da realmente forma eso el plan operativo que sería hoy lo he repetido tres veces ya Patricio tomen notas que es un plan operativo y tu manejo Patricio stop loss entrada parcial 1 parcial 2 o parcial 3 y tu manejo tu manejo cuánto pones de riesgo y cuándo mueves tu stop loss a empate cuándo sigues moviendo si no vas a mover nada todo eso te lo da tu backtest y tu backtest también te da por otro lado confianza seguridad y unas estadísticas de comportamiento gracias Ricardo bueno cerramos por hoy así que los que quieran enviar los ejemplos me envían los ejemplos mañana si si afinamos un poco el resto que quiera hacer un primer backtest vemos los todos los los esquemas y Patricio me dice que se siente relajado ahora sin el peso de esas dudas no se queden con dudas es que aquí no puede no importa que sean simples no importa si yo lo tengo que repetir 500 veces no importa para eso estamos acá pero ustedes ustedes también pongan de su parte y tomen notas y estudien sus notas o sea hagan sus deberes para que realmente se den la oportunidad así que mañana sacamos dos o tres comportamientos no tienen que ser muchos porque por ejemplo ya aquí hay uno dos tres cuatro cinco seis siete personas o sea con cinco comportamientos de a tres cuatro personas cinco o seis comportamientos no tienen que ser muchísimos comportamientos tampoco que tampoco son muchísimos comportamientos y lo hacemos en grupo para hacer el ideal hacer por lo menos mil eventos de cada backtest que se puede hacer sin ningún problema sin ningún problema Sebastián está con la pausa ese es un backtest seguro las pausas claro que sí las pausas por consolidación como esta que vemos acá en Libra los falsos rompimientos Roberto así es todo eso mañana lo evaluamos bien y comenzamos con la segunda ronda